¡Hola amigos! Hoy les propongo hacer estas hermosas cajitas dulceras reciclando botellas de gaseosa. ¡Vamos al primer paso! Para hacer esta cajita lo que vamos a necesitar es una botella de gaseosa, traten de buscar de estas que son todas lisitas, ¿sí? En este caso lo único que tiene es apenas acá una pequeña hendidura, pero no importa porque eso nos va a servir para hacer el cierre de la caja. ¿Ven? Esta parte de acá, esta parte del cierre, después lo vamos a doblar. Después necesitamos un pedacito de cartón corrugado o el que tengan y esta es para hacer la base, que es un cartón un poquito más duro, para hacer la base de la caja. Luego tenemos acá unas cintas para decorar y un moño. También acá tengo cinta adhesiva, ¿sí? Bueno, y tijera y un cúter. Lo primero que vamos a hacer es sacarle la etiqueta, ¿sí? Hacemos así. Ahí está. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar, yo les voy a decir por dónde ustedes deben cortar. Miren, acá tiene una línea, ¿sí? Entonces, ustedes acá lo que van a hacer es recortar por este sector. Hasta acá vamos a hacer la parte de la cajita, o sea, este. ¿Ven? De acá hasta acá va a ser la parte de la caja. Y acá, donde tengo esta pequeña hendidura, bueno, eso nos va a servir luego para hacer el cierre. Ahora voy a buscar una regla para poder medirles y decirles exactamente cuál es esta medida. Para que ustedes tengan la medida exacta, acá ustedes van a medir 8 centímetros, que eso va a ser la altura de nuestra caja, ¿sí? Pero no tengo que cortar acá, porque luego vamos a dejar un espacio aproximadamente de unos 4 centímetros, porque eso yo lo voy a utilizar para hacer el cierre, ¿sí? Entonces, vamos a cortar aproximadamente, vamos a tener acá 8 y otros 4 centímetros, tendríamos unos 12 centímetros en total. Voy a comenzar a cortar en este sector. Para eso vamos a marcar primero, vamos a hacer un corte con el cúter. Ahí. Para poder introducir la tijera. Ahora en estas partes que quedaron desprolijas, lo que voy a hacer es emparejar, ¿sí? Entonces, Les quiero mostrar que acá tengo el recuadro de la base. Entonces, acá va a estar colocada nuestra cajita. Si ustedes ven, yo le dejé un espacio, ¿sí? Que ustedes pueden hacerlo de un centímetro o de un centímetro y medio, Y en estas esquinitas, esto que yo le voy a hacer, las cruces, ustedes lo van a recortar, ¿sí? Porque eso no lo necesitamos. Entonces, ahora lo cortamos, así. Cada una, y la sacamos. Ahí está. Y ahora, cuando termine de recortar esta parte, del otro lado, con el cúter, miren lo que vamos a hacer. Ahí estamos. ¿Ven esta parte? Pero del otro lado, le vamos a pasar suavemente el cúter, para que esto lo podamos doblar. ¿Ven? Así. Entonces, esto ya lo puedo doblar. Y así lo vamos haciendo, en las cuatro partes. Ahí. Ahí. Y por último, acá. Bueno, ahora que lo hicimos, lo vamos doblando. Y acá ya tenemos, la base, de nuestra cajita. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Acá tenemos la base. Entonces, vamos a colocar nuestra caja, de esta manera. Lo vamos a pegar con silicona. Y luego, vamos a comenzar a parar estos cartoncitos, y pegarlos también, en estos costaditos. ¿Sí? Muy bien. Ahora lo vamos a hacer. Pero antes, les quería decir, que ustedes se recuerdan que acá habíamos medido 8 centímetros. Y en la parte que tiene un pequeño doblez, lo que tenemos que hacer es cortarlo. Yo les voy a mostrar, yo les voy a mostrar, justito acá. ¿Ven? Si ustedes lo miden, teníamos la altura, ¿sí? Nosotros, de los 8 centímetros. Bueno, en este caso, bien, acá tenemos los 8 centímetros, ¿sí? Y luego nos quedaban 4 centímetros. Bien. De acá hasta acá, lo que debemos hacer es cortar, ¿sí? También lo vamos a hacer de todos lados, de los 4 lugares, de las 4 esquinas que tenemos. Ahí está. Entonces, lo que hacemos es cortar hasta ahí, ¿sí? Ahí tenemos los 4 centímetros, acá también, ahí tenemos los 4 centímetros. Vamos a marcar también acá los 4. Y acá los 4. Muy bien. ¿Qué hay que hacer ahora? Estas partes nos van a servir para poder cerrar la cajita. Pero para eso, en cada una de estas partecitas, lo que vamos a hacer es redondearlos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer así y redondeamos las puntas. Ahí, de un lado y del otro. Ahí está. ¿Ven cómo queda? Así. Y luego, acá ustedes ya lo pueden cerrar, ¿sí? Y así lo van a hacer con cada una de las partes. Yo les muestro una, ¿sí? Y voy haciendo las demás. Colocamos la silicona en la parte de abajo de nuestra cajita de acetato. Ahí está. Muy bien. Y la vamos a pegar en el cartoncito. Ahí está. Dejamos que se seque. Y luego, le vamos colocando el pegamento en los costados, ¿sí? Ahí. Y lo vamos subiendo, de esta manera. Y así, con todas las partes. ¿Sí? Lista la cajita. Miren cómo quedó de la parte de abajo. Luego le coloqué unos pedacitos de cartón corrugado. Y esta parte, les quería mostrar cómo deben cerrarla. Miren. Ustedes tienen que cerrar una. Luego la otra. Después hacen esta otra vez para abajo. Y esta que está acá, la abren. Y ahí queda totalmente cerrada, ¿ven? O sea, una arriba, una abajo, una arriba, una abajo, una arriba, una abajo, una arriba, una abajo. ¿Listo? Miren. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, lo voy a abrir un poquito, porque acá tengo un poquito de viruta para colocarle adentro y hacer un colchoncito donde vamos a colocar nuestros dulces. Entonces, bueno, ustedes me dirán, ¿y para qué nos puede servir esto? Para muchas cosas. Lo pueden usar como souvenir para darlo como obsequio en los cumpleaños. Para alguna persona especial que le quieran hacer un regalito. Queda muy lindo. No solo pueden colocar dulces, los que ustedes quieran. Pueden colocar pequeños juguetes. Un pequeño peluche también. Ustedes, si quieren, lo pueden hacer un poquito más grande. Bueno, acá colocamos la viruta y vamos a colocar nuestros dulces. Miren, acá vamos a colocar también un huevito. Qué lindo va a quedar esto. Y además, van a quedar súper, súper genial. Muy bien. Miren acá qué lindo queda. Ahí estamos. Y lo cerramos. Ahí está. Bueno, ahora, miren. Miren qué lindo queda. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es, con la cintita que tenemos de color rosa, para no hacerlo igual que este. Porque este, lo que yo hice, le coloqué unos corazones en vinilo. Ustedes le pueden colocar stickers, de los que más les guste. Y luego el moño. Este lo voy a hacer con esta cinta. Le vamos a hacer acá un pequeño nudo. Lo damos vuelta por aquí. Ahí estamos. Otro nudo. Si ustedes quieren hacerlo con otras cintas o más gruesas, lo pueden hacer. Esto está librado a su imaginación. ¿Sí? Bueno, acá, esta partecita que me quedó así, lo vamos a cortar. Espero que les guste mi proyecto y que me regalen un me gusta. No se olviden de suscribirse a nuestro canal Zadia Magic Art. Y hacer clic en la campanita, por supuesto, para que les lleguen todas las novedades. Espero que les haya gustado mi proyecto de cajitas reciclando botellas de gaseosa. Ahora sí me voy a ir despidiendo y como siempre les decimos, ¡hasta luego amigos!